Sí, entonces la verdad qué, qué feliz, contento, la verdad es que fue bonito Aunque fue un cumpleaños diferente debido a la pandemia, para Angel y Saga Su anomástico fue especial porque estuvo al lado de sus seres queridos Y recibió incontables muestras de cariño en redes sociales Fue distinto pero los mensajes que me dan me han engreído un montón, estoy contenta, dijo Angie Fue distinto este año para todos, los mensajitos que he recibido y todo, me han engreído un montón Todo este detalle hermoso que he armado por mi hermanita, me ayudaron mis amigos de Divertilandia, Perú Aquí voy a dejar el Instagram para que ustedes también hagan sus arreglos en casita Aprovechando de que ahora no podemos pasarla entre amigos, sino tan solo entre los de la familia La pregunta del millón fue qué le regaló Jota Benz, Angie no quiso dar mayores detalles pero aseguró que está muy feliz Le preguntamos a Jota cuál fue la sorpresa y dice no, eso es mi vida privada y la de Angie Un bonito detalle es armar algo así, está súper lindo, además también se encargan de los bocaditos, de la tortita, de los regalitos, de todo Jota Benz por su parte, tampoco quiso confirmar si estuvo con Angie este fin de semana Eso sí, destacó la gran química que existe entre ambos Angie hay una química, una química que no tengo con los demás de mis compañeros Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave ¡Feliz cumpleaños! ¡Probá! 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 ¡Para! ¡La pregunta es ¿Qué te regaló Jota? Jota, ¿qué regaló Jota? Pro por YouTube